Hola amigos, nuestra receta de hoy es Niño envuelto de jamón y queso Los ingredientes que necesitaremos son Pan blanco o pan de caja, 9 rebanadas Jamón rebanado, 100 gramos Queso amarillo, 800 gramos Pimiento rojo de lata, 100 gramos Mayonesa, media taza Pasta de chipotle, 1 cuarto de taza Salsa catsup, 1 tercio de taza Procedimiento Comenzaremos por quitarle las orillas a cada rebanada de pan Es importante este paso ya que eso nos ayudará A que cada trozo se abriera y no se despegue Ya que las tengamos listas, lo que haremos será unir las orillas formando una sola plancha de pan Es importante que debajo coloquemos una manta o toalla que esté húmeda Ahora con un rodillo iremos aplanando y presionando cada borde que unimos entre rebanadas La presión y humedad de la toalla nos ayudará a pegar muy bien las rebanadas de pan entre sí No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más recetas Ahora prepararemos el aderezo Incorporando la mayonesa, el chipotle, la salsa catsup hasta hacer una mezcla uniforme Mientras dejaremos reposar la plancha de pan cubriendo con la toalla húmeda Ahora comenzaremos a rellenar Lo primero será untar el aderezo de chipotle sobre el pan Colocaremos suficiente Luego una capa de jamón Puede ser el de tu elección Te recomiendo dejar libre 5 centímetros aproximadamente de la orilla del pan Luego pondremos la capa de queso amarillo Igualmente dejando espacios E iremos colocando las tiras de pimiento de forma intercalada Ahora comenzaremos a enrollar ayudándonos de la toalla que debe estar húmeda Iremos enrollando a partir de la orilla y empujando hacia adentro Todo a la vez para evitar que se nos salgan los ingredientes Cuando hayamos formado nuestro rollo Envolveremos con la manta húmeda Y meteremos a refrigeración por 30 minutos Pasado ese tiempo podemos sacarlo y comenzar a rebanar sin problema a que se abra ¡Gracias! 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 Y ahora sí, nuestro niño envuelto está listo ¡Buen provecho!